¡Fantástico! ¡Fantástico! Pues en teoría ya estoy... La cosa es, no sé si luego al empezar se me verá la partida o no. O tengo que cambiar la pantalla. Eso ya lo vamos viendo. Pues ya estoy bien. Eso ya lo vamos viendo. Vale, pues ya estamos en flash. ¿Tú te vas a ir? Sí, la verdad que como estaba con un poco la idea abierta, que no tengo tampoco... No quiero ponerme a minear a Kali. Prefiero coger lo que sé y jugar lo mejor que pueda. Así. A ver, un segundo. Así, casi. Ahora hacemos grabas. ¿Cuántos viewers conseguiste tú en lo que estuviste transmitiendo? Seguidores o lo que sea. Un nueve yo creo que tengo, pero vamos todos y vosotros. O soy más majos que el agua. O soy más majos que... Esto es poco a poco. Pero lo bueno de esto es que ahora, si le damos entre varios, nos ayudamos mucho. Porque si alguien que ve a uno de los tres ve que los demás también transmitimos y le gusta el rollo que hay en el equipo, pues dice, venga, también les sigo a ellos. Sigo a los miembros del equipo 12Z, ¿sabes? Pues sale la cosa si yo escribiese ahora. Bueno, no, no voy a escribir. ¿Me escribes todo ahora y a ver cómo sale? Sí, ya lo mismo. Se me ha roto esto, mora. Hay que esperar otro momento. Me cago en la puta, ahora te despido. Voy a acabar esto rápido que estoy aquí. Estengo esperando. Tengo un fallo técnico. ¿Has visto que esto está transmitiendo? Creo que sí, pero después de ver qué me meta. Bueno, no sé cómo. El Nico se ve un poquito mal. Mira, yo en YouTube sí que estoy transmitiendo. Y en Twitch. El fondo se ve bien, pero el juego del LoL se ve mal, yo creo. ¿La resolución? Igual es que lo tengo un poco pequeño. A ver. A lo mejor lo has escalado o algo, no sé. Que no creo. Bueno, a ver qué tal. Vale, perfecto. Vale, pues ya estoy en directo. Vamos a verte a ti. Moramelo, patón. Ese soy yo. Sí, voy a escribirte algo. Capullo. Voy a echarlo más a la derecha. Sí. Aprovecho y muevelo un poco a la derecha. Ahí estaría, perfecto. Pues ya está. Por mí. A ver, vamos a hacer la prueba. Ahí va. ¿Se corta o no? Así es que casi se cortaría, vale. Claro, por eso te he dicho, espérate que haga la prueba maestra. Que se describe el texto completo y ver cómo se acota. Ah, mira, así está guay, ¿no? Chiquitín. Sí, da igual que esté chiquitín, porque tú, en verdad, la gente lo ve en un lateral y en tal, pero como está ahí, conforme estás viendo el vídeo, dices, hay gente escribió en el chat. Ah, sí. Lo que me tendrán que enseñarles para poner algo de en plan de la liga que soy o lo que sea, y ya está. Yo quiero hablar con Diego, que me explique cómo ha hecho él para poner lo de la música. Vale, yo ya estoy, le doy. Sí. ¿Qué ha hecho? Diego ha hecho para que cuando tú estás jugando, si alguien coge, se mete en tu canal y te está viendo, puede coger y decir, eh, J no sé qué tal, DJ no sé cuántos, y aparece la música que él ponga, ¿sabes? Entonces tú estás transmitiendo y la gente te pone la música. Pero está en algún lado. Claro, quiero que me diga cómo lo ha hecho, porque yo quiero eso, yo quiero que la gente cuando está viendo mi canal diga, pongo esta canción. Ah, yo te pongo una, vale, vale, me renta. Claro. Porque si tú pones la música, te salta el copyright, pero si la pone alguien, no. Porque la que pone además están metidas dentro de... del este. El tuyo, chaval. Que se ha llevado Pablo mi móvil. Fíjate que le veo capaz. ¿Me puedes llamar, Mora? Ajá. ¿Qué pasa? Vamos. Estoy llamando. Sí, ya verás, te lo va a coger Pablo. Eso me ha dicho el Alex, vale, vale. Dile que estoy aquí contigo. No sé qué ha dicho. Dile, dile que si luego me lo puede bajar. Ya, ya me ha colgado, pero no sé qué me ha dicho. Me ha tocado, voy a enseñar. ¿Qué es bueno contra Urgot? Porque me voy a coger yo Urgot. ¿Contra Urgot? ¿Cuál es mi counter? Pues te diría, yo creo que Garen puede ir guay. No, ya voy a quitar a Garen y ya está. No me digas. Voy a genar, quizá. A terminar un momento. Counter. Urgot, ¿no? Sí, ya he tomado ya de ganeo. No pasa. Pues mira, Jax también, pero... La verdad es que no lo veo fuerte contra eso. Sen pone... All right, but... No worries. No, que más gente. Muchas gracias, señor. Un tercer. Este tercero va a ser la de... Ahora, cuando piquemos y todavía entremos ya en la carga, volvés a llamar a Pablo a ver qué cojones pasa. No he entendido nada que me ha dicho. Me ha dicho... Claro, por eso. Como no lo has entendido, llámale y dile. Oye, Pablo, que no me he enterado antes. Que... ¿Qué pasa? ¿Habías quedado tú con él o algo? Que igual va para allá. No, no sé. Claro, por eso digo que no lo sé. No sé si va a venir a mi casa para darme el este o qué va a hacer. ¿Por qué se lo ha llevado sin querer? ¿Tenía el mismo móvil o algo? Claro, pero como Pablo no tiene el móvil o tiene su móvil pero no lo usa, entonces le dejo usar el mío. Y seguramente lo había cogido, se lo había metido en el bolsillo. Como si fuese suyo, pero porque estaba, yo qué sé, empanado o lo que sé y ya está. Y me he dado cuenta y he dicho, se lo ha llevado él, fijo. He intentado además para ponérmelo para streamear y cambiar adentro del juego o fuera del juego. Y no he podido porque no tengo el móvil. Mira, mis counters son Orn, Sen y Yaoy. Yo soy fuerte contra Lucian, contra Jnar, contra Silas. No, 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 no. Rel. ¿Tenía otra de real? No, no. Vale, me gusta su equipo. Dale Blanc no, pero... Me dice, soy mal como supo y se pilla Neko. Pues mira que bien. Exceso. Vale. Opa, Gangnam Style. También tengo que mirar, no sé por qué, tenía el bot manager o el stream bot este. Lo tenía puesto y creo que se ha desconectado o algo. No sé por qué. ¿Eso qué hacía? Voy a ir soltando un comentario cada equis tiempo en plan de suscríbete a Deathwalker Show, ¿sabes? Y te salía cada 15 minutos o lo que fuese. Y eso no sé por qué se me ha cerrado, tengo que volver a conectarlo. Eh, hazme el favor, Mora. Llama a Pablo para que te diga qué va a hacer, si me lo va a traer o qué. ¿Mora? Voy. Llámame a mí y dile que venga a mi casa directamente y llama al timbre. Vale. ¿Hablo? Perfecto, vale, vale, era eso. Venga, ahora. Ya bajes la puerta en 30 segundos. Vale, perfecto. Ni man ni venas. Voy a bajar ya. Ok. Me cubres tú, bueno, me cubres. Venga, ahora vuelvo. Vale. 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 Venga. Vale. Venga. Vale. Vale, vale. Vale. Polarás, 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 Polarás. Polarás, Polarás. 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 Ah, ¿no? ¿Y por qué no se me ha rendido? ¿Pues te estás afectado o qué? No entiendo Seguramente sea por eso, pero yo también me he rendido What the fuck? No entiendo por qué Pues mejor, mejor, porque madre mía Vaya support tenía, ya habían muerto, ¿sabes? Mira, pues ya está Y además, es que me has dicho tú 30 segundos, ¿a que sí? Sí He bajado, estaba ahí fuera Me he quedado en la puerta Y esperando y esperando y esperando He dicho, tío, que estoy en ranquete ¿Sabes? En plan ¿Qué hago aquí? Y ya he cogido y me he subido Porque de hecho es que no puedo tirarme aquí Yo qué sé Ahora que llama al timbre Le voy dando Me imagino que le oiré cuando llama al timbre A ver, Mara, ¿me puedes escribir tú en alguno de mis streams? Te agradecería incluso que me escribieses En los dos, porque tengo un chat conjunto En el que me salen las conversaciones de Twitch Y las conversaciones de YouTube Quiero ver si me salen las dos a la vez ¿Ese es el de Twitch? Ah, no, me estoy girando ahí mismo, soy gilipollas Ahí tengo, de Twitch, de Mora Melocotón, de SFG, tal, tal Gracias, guapo Y ahora, desde YouTube, no sé si tienes mi canal No, pero lo busco DeathWalkershow Sí, DeathWalkershow, lo mismo Y el mismo logotipo Aquí estás Vale, y desde YouTube De Álvaro Morales Me sale Capugo Perfecto Pero es eso Tengo aquí puesto el doble chat En la pantalla no aparece Claro, en la pantalla solo me aparece el chat de... Eso tengo que cambiarlo No sé cómo podré cambiarlo En plan link Pero en YouTube tampoco se mete tanta gente, ¿no? No, en verdad los estos no se mete tanta gente Pero si alguien me abra de repente por ahí Le puedo contestar, ¿sabes? No tengo que estar con dos chats abiertos a la vez Bueno Lo que pasa es que no sé cómo linkear el chat de Restream Con el Twitch Para que... Con el Twitch Con el Streamlabs Para cuando streameo Sé hacia si el chat Sé es el chat Y ahora voy a ganar el regador A ver Presión La base de romperte. La base de romperte. Así que es el chat del YouTube. Mira que bien, ya lo he puesto. Ah, igual sale más tarde, ¿no? Sí, pero sí que sale. Maravilloso, maravilloso. Así se puede ver ahí las conversaciones de todos. De YouTube y de Twitch. Es mal minioso. No es mal que he subido, ¿eh? Todavía no ha llamado al timbre. Seguro que te ha dicho 30 segundos, no 30 minutos. Sí, 30 segundos. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dice Diego que tienes la señal de follow bloqueada que no te desaparece. ¿Cómo? 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 Que cuando te sale alguien follow sigue sigue todo el rato en bucle. No se acaba. Ostras. Es verdad. Sí. Es verdad. Me di cuenta en su día cuando lo hacía. Esto así como lo quito. Bueno mira, ahora ya lo he quitado Tengo que ver Es que Diego, me gustaba tu nombre Ha dicho, pues bueno Lo dejo eternamente Claro, que se te vea Oh Hm Hm Me está flameando El grave es a tope, ¿no? ¿No? No, porque me está flameando a tope Me está poniendo fina, filipino Voy a jugar, me la he jugado ¿Esta ayuda aquí? ¿No? ¿No? He perdido el control, un dragón en 10 ¿Qué tal vas con la rival, Alex? Bueno, aguantando como puedo Buah, ese te lo haces, ¿eh? ¿Cómo no tienes R? Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí El Sion ha tirado TP bot, ¿vale? Vale O sea que ya no tiene Aprovecho Aprovecho Me había congelado, creo No tengo aquí a los dos La torre a lo mejor, mira, hay un buen TP ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira un dragón de océano Vale, el topo ha desaparecido Está aquí en bot Vale, pues sigo tirando el topo Igual, está aquí también Perfecto, pues sigo tirando Tengo TP por si queréis que vaya para allá En plan, si ves que me necesitáis, voy Ya está, aquí está No, que mal he jugado He puesto el ping antes ahí ¿Quién va a bordo de ellos? Pues Sion, ¿no? Que es un poco inmatable Sí, Sion, hay que dejarle un poco en par Tenemos dragones Sí, el Graves te tiene cariño, creo Me tiene mucho cariño, lo estás viendo Y yo digo, bueno, te siga Pero el tiempo que pierde escribiendo en el chat Podría estar haciendo algo Porque es que yo permanejo impasible No le contesto ¿Para qué me voy a meter en una tontería? Debe ser, eso es Igual no estábis No, no, no No, Valgraves 4-2 Este es mi sitio No estás militante Somos obreros La clase preferente Pues que ni dándole con... No, no, no No, no, no No se le puede bajar Ahora llega el Pitulfo Voy hacia el medio Ah, queda el Atron si quieres, eh Aquí en el... Sí, sigo en top Sí Voy a ir al bot Vale, bien Vamos a checar el Reciflash, eh Buah, ha estallado Ah, no, tenía que flasear eso Estoy yendo para allá Ah, qué pasa ahí, qué falso Pues sí Nada, con la llana El Warwick Voy a agregar como va 3-2-4 ¿Qué pretendía? Y fear a la llana Eso es No tengo ni idea Pero te diga lo que quiera Vale, se la trago, eh Evil Dead al trabajo uno Valientes al show Ha traído un Raider Ok, ya está El Reiger si baja ese Sion, yo creo Yo estoy llegando, eh Si quieres iniciar, Alex Vale, voy para allá Aquí estoy Está atrapado Darle caña Eso es Eso es, eso es Eso es Seguimos, seguimos, seguimos Vale, y yo haría el Dragon CT Pues venga, Dragon CT Pegando a mí, hijo de puta Pegando a mí Bueno Ojo ahí Sí Ojo este Ese Blue es nuestro Yo creo Qué buena Pike ¿Tenía Cerro otra vez? No No, no solo No he llevado yo Estoy como ahorita ¿Quieres baitear ahí? ¿Quieres baitear? Baiteo, baiteo Ah, no, 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 no No tengo mana para nada Venga, no, no Venga, vámonos Venga, vámonos No me he mojado un poquito Pero sí Ahora sí, vámonos Vámonos Hostia, qué loco Vale, vale, vale No funciona Ya está Mantenido a este a raya Punto Mora, Overstend, eh Overstend Eso Eso es lo que has aprendido hoy Porque vas a morir Y te lo mereces Pues sí, justo Ah, lo he pillado ¿Y te lo merecías o no? Hombre, no Ostras Es que todavía no tengo objetos Espérate Que ya van Estoy por este O empiezo ya con robo de vida No, pero yo Usted no juego nunca Voy a ir primero por esto Y así hago más tanqueo Sí Vende las fotis Sí Apetida No las necesito para nada Ojo ese pavo, eh Me da para empezar Tengo TP Yo creo Me petear alto Pero no No veo De momento no Yo creo Pero yo creo Me muelo pegándose, tío ¿Me rankes? Sí, estamos en flex ¿Quieres unirte a la siguiente? No Se unirá a GONE Y no sé si ¿Está de examenes 10 o algo? Voy hacia el medio Está el tío este No te voy a ir Dice que si estás de examenes La semana que viene Este me toca el puente de flia La has oído nomás Sí Toma ya El que lo has llevado tú, eh Eh Podrías hacer un Nashor A ver si viene este Baby, ahora soy un global Oh, que guay el dragón de nube O de viento, perdón Voy yendo hacia ese global Muy buena Muy buena Pero que nos mata la copia Esa Sí, sí La 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 Hostia Me piro Que no se han de Bueno, tengo que curar en dos segundos El Warwick, voy Te cubro, mora Estoy aquí Buenísimo Bueno Tiramos, torre venga Así tiramos No sé qué está haciendo el Grace Pero bueno Ni idea Pero se pone tonto Y la cosa es seguir jugando Hasta que la cosa mejora Ya está No hace falta flamear a alguien Hasta que explote ¿Eh? ¿Eso por qué punto? El jungla Se ha tirado insultándome Durante Vete a saber cuánto tiempo ¿Sabes? Y ha sido en plan de Tío Ni le voy a contestar Pero insistiendo 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 Y era en plan Joder, tío ¿Tú pasiva pegando al rato? Todo el rato Cuando consigues que la W Se consiguen todas las cargas No se te acaba Lo único El muro no lo atraviesas La lio, la lio, la lio Ya está, ya está Te cubro, te cubro ¿Eh? ¿Eh? Aunque esté cerca dispara A todo lo que pille en el área Ya Continuo ¿Vo te gato, eh? Te me acerco y pego No hace falta que toque nada Es para mancos, ¿eh? Es para tontos Dios, una burrada Ahora les tengo que jugarles Para mí ¿Le van todos y mora? Están aquí, están aquí Mora, yo voy para allá Si, si, no, no Está habiendo Warwick también ¡Hostia! Nada, pues quería irme solo Ya está Nada, si te puedes salvar No sé A ver cómo sale eso Vale, Grace, destroza Grace Si consigues matar a la llana S-F-R Nada, ¿no? Bueno, pero el tiempo Guay, Grace, que se cura Hace un montón de tiempo Trabaja al rey Sale genial, tío Y os diría de Nashor, eh Nashor, Nashor directos Pues nada, no, que voy a ir solo Y compro Y compro Son mil Hacia el diente de Nashor y luego Pues no sé Después de viento de Nashor A lo mejor un gilso Es que tampoco te viene muy bien Un... Un gilso tengo, sí Crítico o alguna cosa Justo lo quieres hacer ahora, tío Bueno, tienen el don de la oportunidad El mejor momento Zonia Dice que te hagas Zonia Sí, es verdad Dice Diego que te hagas Zonia Lo único Lo que me ha dado a mí Era el La ulti, el Warwick o algo Que me pille eso Por eso El Zonia te viene bien Para liberarte Mira, Warwick por el lateral Vale, voy a pusear top ¿Qué tal sale eso? Guay, ¿no? Ok Pues espero venir ahora por aquí Para top Voy para allá No sé qué hacer Sigue en bot Si sabes por qué Voy a morir De dragón Estoy yo bloqueo Por cierto, Diego Si me estás viendo Me tienes que explicar Cómo hacer Para que alguien pueda Meter música Cuando estoy jugando En plan Que ponga música No sé si puedes hacerlo Ya directamente O tengo que hacer alguna cosa Si salta para el anterior Me lanzo, ¿vale? Vale Vale ¿Ves el Warwick aquí? ¿Una ayuda a la vez? Voy, voy, voy Perdona No te he visto No te he visto Guay, que mal lo he hecho Tú Y me he tirado Hacia el otro lado El Warwick Gracias Guay, que buena Dios, chaval GG Lo que me ha pegado La real Ahí, chaval Ah, pues no Ha sido una toalla El Warwick Acabamos o no Es que esto me gusta mucho Vaya Baby, ahora soy un global El Sion ha pasado ya La partida, yo creo Ha estado bien No, no Creo que está el Javi Pues mira Y el Diego también Así que Vale, más Vale Gracias, Diego Métete con nosotros Y así hablamos A ver Hay que poner esto Pues que han cambiado Interfaz O movidas Aquí Hay que apañarlo De que no salga El botón de follow En bucle Eso sabes por qué Puede ser ¿El qué? Lo de que Cuando alguien me sigue No salga en bucle Eso Tienes que meterte En los ajustes Del este Para Para Retocarlo Creo que metí un código En su día No sé cómo iba eso A ver Que tengo que ver Aquí Me ha dicho Diego Que me meta En Scrum Espérate Diego Métete en grupo Ya hablamos Directamente A ver En el modo Voy a poner a ciegas De momento Para que pueda entrar Diego Métete a JT también Sí Ya le aviso por Whatsapp Ahí se meta Muy buenas Muy buenas Diego Buenas Yo jugar no me voy a jugar Que Voy a echarme un Doom Ah ok Estás para hacer compañía Escúchame Sí Estoy Esencial en Twitch Es muy fácil Le da música a Doom Te vas en Google Chrome Al iBot Estoy abriendo El Scrum Google Chrome Chrome iBot Bueno También puedes hacerlo En lo que tengas No sé Un explorador Igual que sea Sí, sí No Dora Dora El explorador También También vale Dora El explorador Los chavales ¿Qué pasao? Señor Tío Estoy reventado ya Me meto en Nightbot Sí Es que como estoy streameando También me va lentito Y desde Nightbot ¿Vinculas la cuenta de Twitch? Sí, sí Se supone que ya la tengo vinculada Lo que no sé Si es que se me ha Tengo que hacer algo O alguna cosa Lo in with Twitch No, si la Twitch es vinculada Hay una parte que pone DJ No sé qué DJ No sé qué Sí, tío Espera Entro ya en Nightbot Te lo digo Autorizar Autorizar También Ya está ¿No? Vale Pone Sound request Pone Bueno Tienes que fijarte En el dashboard Lo primero de la izquierda Sí Dashboard A la derecha Tiene que poner Part Channel O sea Hay una cosa que es Join Channel Join Channel Sí Le das a Join Channel Sí Y luego te vas a A la izquierda de todo Sound request Auto DJ Espera, espera Y le das Enable Le he dado a lo que has dicho De Part Channel Y me dice Enable is now Join your channel Vale Entonces le doy a Close Y ahora En Sound request En Auto DJ Sound request Auto DJ Y le das a Enable Vale Ya lo tengo En Enable Porque si no Estaría en Disable Y lo que tengo que hacer Es dejar esto abierto ¿No? Dejas esto abierto Claro Y yo Espera Te voy a buscar Una música Yo que sé No sé cuál te voy a poner La primera que me ha salido ¿Eh? Bien Ya ves Yo te hago así Ya está Ya tiene que sonarte Hay que poner Y ajustar el volumen Ponlo en mi chat La tengo octava En la lista Vale Tengo una lista Ya prehecha O de la anterior vez Que no sale ¿Cuál es el comando Para meterlo? Sound request SR Pones Barra Sound request Vale No barra no Exclamación Exclamación Ah vale Exclamación SR Y ya está ¿Me la pones en el mío? Si ya está Subes el volumen de la canción Y tendrá que sonar En tu ordenador Y ya está Claro ¿Lo oís en mi canal? Ahora mismo Esperate Que te pongan You must specify a song To search for Ah ¿Y tengo que meter el nombre En la canción exacto? ¿O qué? Se escucha súper bajito Súper bajito Vale Debe subir un poco Dime tú hasta el punto En el que no moleste mucho Ahí No tienes que meter El enlace de YouTube Te da la canción ¿Cómo que el enlace de YouTube? Ahí está bien Bueno Un poquito más Sube un poquito más Ya está 25% Sí ahí está perfecto Perfecto Y con esa Con la página web esa También puedes hacer que Spamee en el chat De vez en cuando algo Sí, eso ya lo tengo puesto Lo que pasa es eso Que no No me lo hacía Y creo que es que tengo que pillarme La aplicación Yo quiero que aparezca Lo de la franquera Lo de lo que te he dicho al principio Que le tenías que dar a Ename Join Channel Mira tengo la aplicación De Nightbot A mí me raya Porque mi cliente Mi cliente del LOL Se ve en baja calidad El fondo se ve muy bien Pero el cliente del LOL Se ve muy mal No sé por qué Tendrás que coger Tendrás que coger En la capa Cuando transmites En plan Las capas que tienes Montadas de tal A lo mejor La capa de LOL La tienes en baja resolución Que tengas que meterte Ajustes de esa capa Y ahí indicarle Que te suba La calidad gráfica Fija mucho Para la vela Le he dado click derecho Y no Ah y Me puede decir Cómo hacer lo de que La alerta no esté en bucle Si eso me ve que Creo que es porque Tienes tiempo De respuesta en cero Claro Simplemente tenemos Que la preferencias ¿Le guías tú Diego Mientras que yo termino Hacer esto? Bueno Tengo ni pute Tengo si claro Alerta box Alerta box Alerta box Sí Click derecho Bueno Imagino Sí Sí Click derecho Propiedades Y Yo también Vale Y le das a Los seguidos Creo que Sí Y esto parece De tu alerta Sí Vale Pues En animación Animación ¿Dónde está? A la derecha Le clicas en tu alerta Y a la derecha Sale animación Mensaje de título Medio Y animación Ah vale Sí Vale Pues ahí Duración de la alerta La tienes que tener en algo Porque la tienes en cero O infinito Pues lo tengo ¿Y en qué lo tenías? En dos En dos Joder Pues entonces Pero no me lo pones cero No, no, cero no lo pongas Yo tengo el ocho Por ejemplo Claro que Dure un poquito Y desaparece Un poquito ¿Y por qué se hace un poquito? No entiendo A lo mejor es porque Tienes el retraso del texto En cero En cero Pues todo eso Todo lo que creer Mostra de animación Bounce Claro A ver ¿Qué más tengo? Fade out ¿Vale? Dale tú A arriba pone Proba de widgets Le das a seguidor Y te voy a ir He ido Hostia y sale enorme No he ocupado toda la... Ah bueno acá Vale Espérate Porque no se va A lo mejor A ver Dale Que no te salgan A izquierda Más que Bit O sea Que no te salgan Que no tengas nada abierto Cierra todas las pistolas de izquierda O sea Solo Seguidos No, no Seguidos también cerrados Pero No con el tip Sino Que salgan más No en menos No tengas abierto Ajá O solo está el Bueno A la bicha pone Diseño Configuración general De herramientas de moderador Y fuente A ver Ajá Vale Configuración general Contiene el retraso Alerta global Parece que me había vuelto a perder Animación ¿No? A ver ¿Estamos? No, no Eh, dale Enseguidos Vale Que tengas todos los La configuración global ¿Ales? Dime ¿Por qué están con el gorro? ¿Por qué están con el gorro? Está todo cerrado La ventana abierta Y estoy congelado Ah, vale Es que estoy Estoy con el frío aquí Que digo Mira, no me pongo el jersey Por poquito Me lo voy a poner ahora en breve Ah, la tengo en cinco En cinco Vale, joder Pero yo también la tengo en cinco En herramientas de moderador Nada Ahí no hay que hacer Nada Ah, mira En fuente Fuente, fuente ¿Flexeamos o qué? Vale, fuente Apagar cuando sea visible A lo mejor Ahí ponlo Apagar fuente O sea, le pongo el tick En apagar fuente Cuando no sea visible Ahí tenía el tick puesto Vale, pues entonces Ni por ti Yo lo tengo todo así Yo no sé Yo creo que es algún comando Que metí ¿Puede que haya un comando Que sea bucle? Eh, sí Claro Hay algún comando Para bucle En la esta Es que creo que en su día Hice eso Y no sé dónde lo metí Wow, no sé dónde dice eso A lo mejor El HTM CSS Arriba Pero Acuérdate del D Es D Simplemente De Named De Named De Named De Named De Named De Named No, ahí me sale algo, ¿vale? Ah, sí De Named Se anima demasiado, ¿no? No, es que no tengo ni putidad Ya Y no voy a jugar Estoy ya casi ahí Sin Vale, vale No, tú Lo siento Tú Métete a nuestro stream Y danos ahí Ayuda Sí, lo tendré abierto ahí A tope Ahí sube Configurando el mío un poco ¿Has visto que yo ya te sigo, eh, Dieguito? Eh, ya ves Tempo está ahí A tope Tempo está ahí Los últimos seguidores Y me sales ahí Tocmai Mucho gusto A ver si llego ahí A 100 seguidores Y puedo Hacer cosas Bueno, suerte la partida Muchas gracias Vale, pues que queréis darme, chicos Lo que queráis Somos cuatro Sí, ¿no? Cinco Cinco con cinco No No, Irene no juega Tienes equito, Javi Nos faltaría uno, ¿no? Javi Éramos cinco antes, tío, ¿eh? Sí, porque se ha ido ya Diego Claro, se ha ido, Diego Está Ríos No, Juan, no está Ríos No, pero yo le he hecho Echamos unas normales, tío Yo que sé ¿Sí? Sí Yo lo que tengo que mirar también es cuando pongo las canciones o lo que sea que me salga el texto De qué canción está reproduciendo Pero eso tengo que ver cómo lo hacía Yo he descubierto, Gone, cómo poner canciones en mi stream Hostia, ya te lo ha dicho Diego Sí, a ver, yo ya lo sabía Lo único que no me acordaba de cómo volver a ponerlo Y aquí lo tengo, Nightbot Y dentro de Nightbot, carpeta vacía Nada No sé Es cuando queráis, guapos El día tenía hasta... Me doy Hasta expositivo ¿A ciegas o queréis que ponga reclutamiento? Bueno, es que cuatro no dejan Pues sí ¿Eh? Pues me revito Pues pongo reclutamiento Le he dado a rechazar Pa' que lo sepáis Me armado, reclutamiento Ah va Cambio Reclutamiento mejor Sí Sí, a mí me da igual Yo... Ahora vas a tener pegas Sí, a Neitar Eh... No lo sé Tío... Que no, dale, que es broma ¿Qué chico? Javi, que no está, tío ¿Javi? Dime ¿Quién? Dime, dime ¿Qué dices o qué? ¿Me pego o qué? ¿Me pego la puta cara o qué? Tengo un talgades que no sé qué es ¿Qué chico que ahora es que te peguen? Va, pues darle ¿Vale? ¿Cómo hacías para meterla esta de seguidores? Que sin querer lo he quitado y ahora no lo encuentro La de followers ¿Cuántos te siguen? Sí No, lo de que alguien te empieza a seguir La alerta Le añades en el más y pones alertbox Es alertas Alertbox Con que metas alertbox ahí salen todas las alertas Alex, dale, que me ha buscado Perdón ¿Qué le pasa? ¿Sí? ¿Qué le pasa A ver Aguj ¿He mozada A ver ¿Qué le pasa Vale, ehm... Al moray ya lo sigo. ¿Cómo coño se hacía esto? Creo que era un texto GDI cuando quería meter... Soy jungla, vale. Diego, si estás ahí, ¿cuál era la pestañita que tenía que añadir para meterle... Como por ejemplo, las donaciones, el número de followers, esas cosas... Que no me acuerdo. Tengo todas las canciones. Vale. Vale. No, no, no es 7D. No es 7D. No es 7D, Diego. Es... Desde... 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 Desde Streamlabs... Streamlabs Labels puedo coger datos. No es 7D. 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 No es 8D. No es 7D. No es 7D. No es 8D. No es 8D. Qué asco de equipo, ¿no? 8 TCB por ahí ¿Pegas medio? Puede ser Puede ser Vale, y aquí es donde yo creo que cojo este texto Y vivo Broder, Moran, hemos jugado Se llamaban Carapapas, ¿no? ¿More? ¿Quién es? ¿More? ¿Carapapa? ¿Carapapa gustoso? Él había jugado con eso yo creo No sé, creo que hemos jugado contra él En la partida Mira, ya lo he puesto Ya tengo puesto La canción que esté sonando Sale ahí ahora en el chat Ponme una, Alex Vaya partida con él Pon tú la que quieras Yo ahora cuando la pones Incluso sale arriba Que canción se está reproduciendo Nos ha ido mucho la valla con los dragones Bueno, ahí está ¿Qué, qué, qué? Repite Nos ha ido mucho la valla con los dragones Ya, no, 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 no Voy a poner la canción, Alex A ver si la... ¿Cómo es? Pongo la exclamación RS Pongo la exclamación SR ¿SR? Y luego escribes la canción El link de arriba, el HT Justo ¿Con un espacio o no? Pones exclamación SR, un espacio y escribes el título de la canción Bien, ya está ¿Pero el título o el link? El título de la canción, simplemente Por ejemplo, la colexión ¿Quieres poner, quieres poner... Eh... We will rock you Pues pones exclamación SR We will rock you Y te busca la canción solo ¡Ojo! Lo he conseguido Claro Ya estás simplemente poniendo el nombre No te compliques No hay que coger links ni nada A ver Pero no digo mi canción, eh Hombre, está en la lista Está en la web Ay, qué guapo, tú Tú, tú, tú Pues si, tú no habéis tenido un streamer de gente así que... Sí, pero nunca me he fijado cómo hacerlo Perdona, es el hater de la vida Sí, sí, sí Y con Twitch, tío, no sabéis qué hacer, tío No, voy con... Voy con Tristanar ¡Guau! Lamentada Lamentada Yo sé que está la mostrera, tengo que la papita Yo sé que está la mostrera, tengo que la papita Pero es normal así que me sube a los cojones ¡Suscríbete! 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 Oye, en el último atrás. Que bueno el jugo de el teclado. Ah, no he hecho el teclado. ¡Qué amante! Es que en esta partida me murió el ratón, es que es de coña. ¿Me tendré que pillar alguno en Arena GG? 30.000 ya lo tengo eso es lo que te decía Diego que es lo que te estaba preguntando yo si este me ha hecho tu 11 disc no, el 11 disc es lo que tengo aquí debajo aquello es que aparezca el nombre de la canción que está reproduciéndose en este momento ¿a qué mola? escúchame Diego con el sonido de la música no dejas de oír al resto de los chavales a ver Mora, Diego, Mora y Javier hablar un poco hola Alex hola mijo hola Alex, hola Alejandro este es el tono de voz al que hablaré a continuación al que hablará a continuación y durante todo el rato tienes que meter Diego una fuente que se llama texto de más dgd o algo así no, está un poco alto pero se se escucha todo a mí hay que más, ¿no? lo que tengo que hacer es bajar un poquito la música es el jungla nocturna me pica la oreja bueno, ¿hoy se sube platino o qué? si, ¿no? se me han dicho 13 euros eh, pues el Brando me está castigando mucho Bonator, no sé por qué me he puesto se ha castigando más la zona que el Brando es normal, ¿no? si si que hace la puta poppy congelándome ¿qué hace congelándome la línea, tío? está 3 cargando, tío está 3 cargando, ja, ahí 3 de en medio, tío 20 hermano hostia, es que lo que te dije congelándome en flex al Renekdom, tú guau guau guai te pusiste pero yo estoy que en shocker congelándome no sé qué, congelándome no sé qué, congelándome el muro, ay madre mía aquí está su jungla, eh no sé cómo estará de vida igual me la juego chico pa' tonto maza farm en Lucian lleva, creo estoy aquí arriba, ¿vale? vale aguantaré un segundo tres, dos, uno tiene miedo a estar de salto cuidado y te cortará la embestida de Karim, ¿sí, no? no, le he expulsado no sé cómo ha sido que te diga, Javi dragas está subiendo ha sido muy raro, vale, vale dragas está subiendo ha sido muy raro ¿a que sí, Javi? de repente le he metido como una especie de empujón y ha salido volando pero no me he movido ¿entro? ¿entro? ¿Javi? ¿no? vale, vale, vale cuidado con dragas las traves me va a venir por aquí a tocar los cojones un poco y ya está hay gosá está kosāimasu no sé quién me ha puesto en la lista de reproducir una canción japonesa ¿has sido tú, Diego? Sigue, sí me ha puesto una canción japonesa Cuando veas algo molón, seré yo Vale Es broma, Diego, lo tiene también molón, tío Lo tiene también mola, Diego Hostia He excesado, tío ¿Eh? Dice yo no Ya, claro, seguro ¿Está todo bien, Alex? ¿Qué? ¿Está todo bien? Sí Vale, ¿qué iba a hacer yo? Voy a comprarme el revelar para poder gankear y ya está Vale, el dragón ya está en funcionamiento Voy a ir hacia allá para pingguardearlo aunque sea Vale, va el brand, ¿eh? Va el brand Eso es Gone, eso es Buena, buena, te lo has llevado tú Perdóname, bro, por no haber podido hacer nada más No, pero me ha prendido también, tío Sí, no, no, lo has conseguido O sea, te lo has llevado suficiente Me hago el dragón, chicos, venís, está en el... Wow, el nocturne aquí Nocturne por aquí Mira, la nocturne, ¿vale? ¿Vistos? Le pillamos de camino Vale, all in, all in Me pongo la de aquí, R Vale Tenía el esquivar Sí, 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 sí A mí no lo habéis visto, ¿no? No, ya no, ya no, ya está, ya está Ah, el nocturne, venga Lo que hemos podido O sea, está bien, ah, si muere, sí Ya saldrá, ya saldrá Voy hacia aquí, voy hacia aquí, mola Ahí está, ahí está, ahí está, trolea, trolea Quería, o sea, no sé, el brand me estaba viendo alguna forma, yo creo Oh, ya está, ya está Voy a banquear Vale, voy al bot a banquearos ahora Me tendrías que poner gonela de la banana Baja, Bra, le pillamos por el camino, chicos Venga Mírale, está ahí A mí, a mí, a mí, a mí Me lo aspiro Pues me voy a... a la jungle Welcome to the jungle No, 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 no Oh, ellos quieren la garrafga, garrafga ¿Quién ha puesto esta? ¿Quién ha puesto esta? S&P, S&P, S&P ¿Quién ha puesto esta? ¿Quién ha puesto esta? Nocturne Ah, by Evil 10 By Evil 10, me dicen hasta de quién la ha puesto Está aquí, bueno, está aquí, vale Me defiendes, me defiendes el medio, ¿vale? Sí, voy, voy No sé, poquillo Está guapo, tío, me sale aquí quién me ha puesto la canción y todo La ha puesto Diego, la de... La de Rap God Y ya está Vaya puto counter me hace esta pava, tío Me cago en la puta Te lo hace una vez que a 20 segundos, ¿no? Pero, hermano, me va a hacer el... Me paro la A, me estunea contra el muro Y no tú no tienes que estirar, tío, tío Nada, no va a hacer nada Me hace cada 15 segundos, pero cada cuando tengo yo la A La de 16 Está por aquí el nocturne, ¿vale, chicos? Es que te está subiendo la culá, eh Está por aquí el nocturne, ten cuidado que te puede venir por aquí ¿Cómo voy a subir la de cabrón? Se sube la, eh, se sube la Al menos la jungla, también se sube la, eh No, pero como voy a subir la de enlace, se me va a ocupar todo el rato No, se ha tirado el nocturne ultien Voy hacia arriba, Javi Voy para arriba, Javi A ver si podemos hacer algo No sacamos dinero Por eso, si ya te puedo dar apoyo, mira, está aquí Uh, mira que petitos Vale, Gone, Gone, ¿stuneas al gordo? Ven, Gone Vale, vale Te puedo ir papi y ales Vale, seguramente venga para acá Se estaba haciendo el heraldo del cabrón Ah, no, brother, Gone, te troleaba, ha sido mi culpa No le he metido en básico y encima me he vuelto a meter en rango de torre Ya está, evita, evita que salga el barón suficiente 3 towers y 5 mil euros No, 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 suma y va Joder, hermano Ufff ¿Puede ser? No No Mi hermano que... Tien Quítale eso, Javi, goles Pega, eh La boke Que si pega, hermano Si te ensa eso brillo y Tavis, tú, estas que la matas La madre, la gente me metes a hostias, tío La madre, la gente me metes a hostias, tío Me ha empujado ahí con la ult y no le voy bien Chicos, dragón en 10 Vale, voy a intentar gankear el bot Si no los matáis Uff, una turner ¿Otra vez, tío? ¿En top? Si Voy a hacerme dragón Chicos, dragón en bot O sea, el bot Al dragón Me intento ir y me... Tienes la turner Estoy out Dale al dragón Yo estaré esperando No tengo smite, pero como está en el top El nocturne, vamos a dar de caña Está al medio aquí, eh Fuera, fuera, fuera Quiero boss aquí, no tengo nada Ahora, vamos a coger mucho vida Vamos, 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 chicos, vamos Dragón, dragón Dragón, los seis Buena, 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 buena Esa es, esa es, esa es Ah, tío, puedes ver ese dragón un momento Voy de cabeza al dragón No, gracias, gragas Vale, no sé si es esto para dragón, eh Viene nocturne, viene nocturne, muero, bro Viene nocturne, no me muero, bro Viene nocturne, no me muero, bro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, pues directos a la aldo, directos a la aldo. Venga, a la aldo. Voy. Empiezalo. ¿Veis aquí? ¿Veis aquí? ¿Veis? Sí. No, no, no. Ya está recuperando el Nostrone, tío. Vamos en la puta, hermano. Es que es muy pesado, tío. Hermano, no te dejaría. No, pero me mataban a mí, hermano. ¿Qué hago yo, tío? Si es que en el momento no me va una a la Poppy y la gano. Me viene el Nostrone tres veces que he pagado el tío. Nada, tío. Creo, tío. A ver, igual no te has harpeado con Poppy. Nos haciamos ahora muy tranquilos. ¿Por qué me hemos pegado, bro? De que venía él y me has pillado con la E y ya está. Si moría, tío. Si es que no puede más, tampoco. No pasa nada. Y ya el Nostrone en top 24-7, tío. Y ya el Nostrone en top 24-7, tío. Daldo para ellos. Eso no es un validad de la Nostrone, tío. Ya, que los nuevos ítems se están muy bien. Sí, luego te lo digo, es fácil, es meter un texto más D y G o algo así. El daño agrada es que tal, ha fallado el barrigazo y no me ha tirado R. Al lobby. Ahora revienta con la R, ¿no? Voy a hacer medio. Voy a disparar todo con el brama ahí, así que. No estoy diciendo que te cagas, que te cagas. Ah, flascha instantáneo. Otra vez, qué pesado, tío. Vamos en la puta. Qué pesadilla de peña, macho, madre mía. Dale, dale, dale. Te has clorado en la lobby también que viene para allá, madre mía. Sí, es verdad que tenemos una cena, eh. Tú vas en las barranes del bot, tío. Es que el gran, tú, me ha venido cuatro veces ya, hermano. Me cago en su puta madre. Te has pasado de 4-1 a 4-7, ¿eh? Sí, tío. Vale. Ya se calma, eh. A ver si me he pagado la cuba. Pero no vale. Qué preocupa. Voy hacia donde era Poppy, chicos. A ver si lo podemos pillar entre varios. Tiro al medio. Es el Lucien, también. Llego, eh. Me ha gastado eso. Medio, chaval. Voy hacia el medio, voy hacia el medio. Tiro el mid y voy con TP. O sea, tiro el top de un. ¿Vanshotea a la Poppy o qué? Vanshotea que va con... Vanshotea que va con... Contra mi vida a la Zorra ya, mía. Voy para el medio. Tiro el mid y voy con TP. Vale, vale. Tiro el top de un. No sé quién ha puesto esta canción, mira, la ha puesto Diego, muy buena eh. Dragas y el otro por aquí, todos mejor dicho. Y Nocturne que nos ha tirado un tía bomb, ¿no? No sé, no sé a dónde va el Nocturne al top. Vente, vente, Gonne, están aquí. Están llegando a por ella, mira. Estoy, 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 estoy. ¡Ole, lo he cazado! ¿Lo habéis visto? ¡Qué guapa! Tú no te escapas, bitch. ¿Ya veis el Gonne, chavales? Chau, Javi. Nada, tío. Hostia, Javi. No sé por qué no. Ya, ya. Bye. No se por qué ha fallado la esa, tío. ¿Ves? Pues si se por primero haces un dos hijos esto. ¿Ves? Una puta locura, tí, esa mierda, tí. Pero, mira, sale la creación guapa, tío. me voy a chupar la acelerada mía ¿estás llegando a segundo Javi? ahí está yo tengo el ulti preparado pero no es buen momento para meterse dime que he atrapado aquí con los Volumes voy a ir a poner Lucian yo, venga a ver voy al medio ya ves bueno vamos a jugar inteligenticamente por torres cuidado ahí abajo voy para allá entra, queréis que entre queréis que entre con ulti mate y todo venga voy a por el este con todo a por Brandt venga perfecto vale vale ha ido bien que no tenía R en 4 segundos mataba el nocturne y yo pegando la R un falso el rango del fair de nocturne ni el salto de tristana mamita si el nocturne tiene R, puede que la tira medio, no más aire de base se ha ido a base, se ha ido a base, así que ahora si os va os irá desde base bueno tu juego farmar bro, las orejas que te lleguen las limpias y esperas lo siguiente voy hacia dragón chicos, vamos a ir al dragón ok, le queréis montado ya lo acaban de min guardear lo han min guardeado Lucian es un poco tonto ¿no chicos? si si ¿ya ha ido? lo tenía por medio, pero no si, pero como que la popi no la bajo yo no, no, la popi no la bajamos en cuanto a buscar desventaja ya contrar eh, pero si tienes un war moral entro yo primero con ulti ¿vale? una, dos y entro no se puede hacer algo ¿no? no, 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 no se puede a ver si se podía llevar pero no no tiene augusti, gragas, todo, la mete a todo la mete a todo la mete como corre ¿no? me voy a dar con la... y... ¿qué corre así? mmm... con licha pero bien con 112 tampoco es santo nada más hay que dar una, creo ha muerto un enemigo esta para... se no triunfo porque la este ulti de no turni Dios hostia que tenemos cena hermano hostia la cena Bueno, ya tiene que repartir que lo flipas, ¿no? ¡Hotter! Hacía que no la veía, chaval. Es verdad que mi support. Me pega. Si es Luciano en la Q, le baja media vida, yo creo, con lo que lleva. ¡No! ¡Dale vida, Sena! ¡Madre mía! Tarda tiempo en esta la Q, pero yo qué sé. Qué triste. Para que Luciano haya matado, tú. Iba a 0-4. Perdón. Eh, perdona, estaba escribiendo. Estaba escribiendo, ¿vale? ¿Seguro? Ya está, ya está. Perdona, me estaba escribiendo en el chat. Se me ha acabado la playlist y he puesto una canción. Vale, defiendo el bot, chicos. Defiendo el bot que tengo aquí a Poppy. Ojo, se está muy loca, ¿eh? ¿Escapáis o...? ¡Eff! ¿Tiro ulti? No. Chavales. Está ya, está ya. Está ahí, pavo, ¿eh? ¿Más chavales el bot? Bueno, llame. Voy. ¿No lo cabrón? Voy. ¿Tantos muertos? El top, el top, el top también. El top, si está bien, no lo va. Bueno, vamos a pegar todo y ya que me han matado, tío. Yo el bot la tengo que defender un poco desde atrás porque la Poppy... Sí. Ve ahí, tío. Pero bueno, un minuto. ¿Lo has visto, tío? Es que eso te pasa luego y te deja todo vendido, ¿eh? Como te pasa eso. Por lo que quieras, Diego. ¿Tú qué haces para leer el chat y realmente estás en partida, sin salir? Yo es que cuando tengo dos pantallas, tengo el chat puesto en la derecha. Y veo el chat, veo las cosas que están pasando y tal. Y en el delante tengo el juego. La opción que tienes y solo te apoya la pantalla es la aplicación de móvil. Hay aplicaciones para poder ver los chats en el móvil. Ah, pues a ver, si me lo pongo a un lado, cargando y tal. Claro, te pones el móvil en un lado con el chat abierto y te has visto a la gente que te escribe en ese chat. Hay que pegarse si fuera separado, ¿eh? No podemos pegar con esa popi ahí. No. Hay que ir cazándole, chavales. Vamos a jugar a... Que sé, empiezo a los objetivos separados y ya está. Van a ir a por el dragón. Nada, 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 nada. Qué mal de solos, ¿eh? Sí. ¿Ves? Y el Luce no se ha quedado nada, ¿no? Tú tengo un support, hermano. Qué asco de Senna. Senna, please, please, mi tío. Senna, please, please, please. Ah, es verdad que gride a un poquito. Senna, wake up. Senna, wake up. No se va a un Céfiro, no se va a tener más AP, ¿no? Se está naciendo el dragón. No podemos defenderlo. No, es que no podemos entrar ahí. Está defendiendo el gradas como un cabrón. Voy a pusear un poco la línea alto. Ya no lo hagas a por mí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué coño me has puesto, Diego? Me he acabado con el momento. ¿Eh? Aquí. ¿Es que tú pudieras estar escondiendo por aquí o algo? Yo creo que sí, ¿no? Diego, ¿qué cojones me has puesto? Ah, joder, me pedimos, se va a quedar. ¿Dani? 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 Sí, pongan a mí aquí y están más. ¿Estoy ya? Voy a hacer ya, voy a hacer ya, chicos. Ah, soy gilipollas. No, es que no puedo hacer esos saltos. Pero es que si no... Sí, me voy a hacer lo que estoy troleando, chaval. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, eso pasa con ciertas canciones Pero la cosa está Claro, la cosa está en que había una cosa En vez de poner exclamación SR Ponías otra cosa y metías el link De la canción de YouTube Para poner justo la que querías Aparte, Alex ha puesto una opción Creo que es para que solo puedas poner música buena Claro, solo permite que pongas música buena Se quita esa mierda, cabrón No, hombre, no, pues no me ha puesto Eso es así Te vas a ofrecer la mejor canción del siglo XXI Pero es que no entiendo por qué se pone el tuyo en el mío, ¿no? No, supongo que es por la opción esa de música buena Será eso, será eso Sí, sí, te lo digo yo Porque es una canción ¿Tú cómo has hecho eso de poner la canción en... Vale, estás en Streamlabs Sí Vale, en fuentes le das al más Sí Y ahí le das a Texto GDI Más Sí, eso le da, vale, ¿y ahora? Y ahora, cuando estás ahí metido ¿Vale? Tienes que tener una carpeta seguramente en Documentos En la cual sea Nightbot Entonces, si tú te vas en las ajustes de... De esto Hay... Documentos... Archivo de texto Y encima tienes Leer desde Archivo Sí, sí, eso es... Vale, sí, pero no encuentro lo de Nightbot No sé dónde está ¿Lo de Nightbot? Ah, eso tienes que ir en Documentos de Leer o Nightbot Toda la noche Ya no la oigo, vale Bailando, va, bailando Es que tú lo verás más tarde Porque estoy en el stream No, no sé si es de Nightbot No sé si es de Nightbot No sé si es de Nightbot ¿Qué te maza? No, claro, tú tienes descargada la aplicación de Nightbot, ¿no? De Nightbot, sí, me descargó la aplicación Aunque también lo podías hacer desde el otro sitio Normalmente Nightbot, Streamlabs OBS Descarga una carpeta Nightbot Pero mira a ver si tienes que descargarla Vale, pues voy a descargar la carpeta O sea, la aplicación porque no encuentro la carpeta de Nightbot Si no, me lo tengo que ir a buscar Vale, vale Ya sé más en menos cómo hacerlo, gracias Nada Me salgo y voy viviendo cosas Y nos sigues viendo Sí, nos sigues viendo Pervertido Pervertido Nos observa Vale, pues le doy ¿Hm? Sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Todos tus sentidos Son como un volcán Esta noche es mágica Dos chicos se enamoran A ver, Mora ¿Qué texto te mola más? ¿Estás viendo el stream? Ajá Vale, ¿ves el texto de la canción? Sí Vale, pues bueno, espérate Seleccionamos y tal No te ha saltado ¿Pero? No, no Lo dejo ¿Eh? Luego lo dejo Si solamente el stream no me conecta Ok Venga chicos Chao Venga, bueno Estoy probando diferentes tipos de texto Pero no sé cuál Podría quedar más chulo Esto es demasiado elegible No, sencillito Broadway Demasiado gorro ¿Ponemos flex? Sí Lo que queráis Nada De estas cosas lo mejor es siempre pillarte O uno que tienes muy claro que se ve muy bien y tal O el de siempre Uy, tengo... Hostia Tengo el de Star Wars ¡Qué guapo! Tengo mis estos que me metí yo para trabajos y cosas así El de Shangai también mola un huevo Estoy buscando si quieres El de GTA Mira, el de GTA El de GTA te mola, ¿Mora? A ver Mira, también son las tipografías guapas Esta es la tipografía de GTA Hostia, eso está guapo, ¿eh? Esta es la tipografía de GTA Esta es la de League of Legends ¿Vale? Entre comillas la de League of Legends Esta es de Shangai Luego tengo Esta que también... Me he quedado con la GTA, la verdad Sí, la GTA era la mejor Luego está Star Wars Y luego ya... Para no salir de la Star Wars Tribal, rara... Un poco más Pero la de... Esta es la que mola, sí Esta está muy guapa No, mierda No Te he vuelto a poner la misma No, no querés No Me he confundido, Alex Te he vuelto a poner la mierda de antes No pasa nada La paso Esta la paso Pues vayándola si quieres A ver, puedo buscarla Escuché Militares 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 Y Formada Optim Sierra Teachers Y esta otra vez la misma que has puesto. Otra vez, la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. ¿Qué quieres ver Javi? No sé. No lo quedas, tío. Se ha descargado Skulls Online. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Y esta otra vez la de yo quiero bailar. Diana es your turn. Diana es AP o AD? respiroまぁ wiele. Y justo me pinga por ver si me pija el mordeca ese Javi, me quemo, Javi, me quemo, me quemo, Javi, me quemo, Javi, me quemo, Javi. Gracias. Hora de la gastarmana. Luxana. No, a un básico de mierda, tío. 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 Hostia, me troleo ¿Muera? Super, sube Nah, pues mete por ella Casi, quería que Slime iba a resolver ya, pero bueno Sé que estaba agrediando, termina Ehh, guay ¿El Brown va a morir con flash? Si Un Lucian Brown perdiendo contra una Soraka Twitch Si, estamos un poco jodidos Si, si Yo ahí ya no puedo bajar, tío La cosa es que el Brown no ha flasheado, no sé por qué Chachole Pasos Ay, estampa eso, Ramón Te delejido Se le ve Le gusta que le hablen, claro Y aunque en casa le están esperando Ella no quiere llegar temprano Vete conmigo, te pa' eso Tamos 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 un top trunnel, la camisa Tamos 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 Temos Tengo la cámara Vale Voz la seda, ¿vale? Ah, la llevé Has que puxar esto? No se va Mira, vale, espera A ver ¿Quieres ir a algún hijo? No te voy a dar luz, lo voy a seguir, lo voy a seguir, en 20 segundos hay un infinito, vamos, yo creo que le da la estampo A ver como se le olía tú Ah no, ahí está Drunkle también La buena estoy eh Ya pues... Eh... Muy buena hecha, bien hecha, bien hecha Vale, cuidado que puedo bajar por aquí Mi B-Strake, pero No se están haciendo... No se están haciendo... Si venís al bot... Comida rica Ahí estoy, ahí estoy Y me están viendo de hecho, yo creo Tremendo cae ese loco Tremendo cae ese loco Tremendo cae ese loco Venga hecha lo hecha ¿Dragón? Vete no voy a ir al dragón, vale, pues voy a perder una de farm Sí, sí, vete, vete Defende ahí, que aquí ya lo tenemos hecho Tremendo cae ese loco Vamos a ver si quieres morder Te ha ido al ping, te ha ido al ping ¿Vienes por el ping, eh? No, no te quedas ahí, no Es que sí, está atando por ahí eh Pero vamos si... Eh, me va a quedar tú, tengo 3 milipas Que lo follen, Sergio, con eso ya que hago Tremendo cae ese loco Me tendría que avisar No, yo no me quieres ver Tremendo cae ese loco Tremendo cae ese loco Tremendo cae ese loco Lo loco, no ha visto el ping Tremendo cae ese loco Me ha puesto encima Me ha puesto las botas de... O sea, bueno, me recomendaba las botas, tío Por la Pro Builds, ¿no? Y es lo más limpio que podías haber llevado Pero no tengo botas, ¿vale? Yo no tengo botas de... Ah, robarlo Porque tal vez Los nuestros era sólo para divertirse Pero este tonto suele convoc CRIT tenía que al flashro 설, gilipollas, me he confiado Ya que al flash ş eastaba, tío Pero el gilipollas na'gasta es la barrera, guay Evens del agua Yajayayá Moritayy Moritaooo Que buena Puta Soraka Lo he visto, Alex La puta Soraka Es que ya la cubre entero de vida, tío Si, si, y la rata encima Si, si, y la espalda Eso deluxe, ¿vale, bro? Y no puedo ir Que cuestión, tío De tu nombre De tu nombre De tu nombre Tiene 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 Y ¿Qué? Se me ladea tío, se me ladea No sé qué está pasando Lo veo y luego ya no lo veo Bueno Ha gastado barrera la asola que también Puta rata Vamos al agua cuando tienes deberes, eh, Javi Pero eso no son deberes, tío Eso es rollo, no Clase de Deluxe No, rollo Sí, no pasa nada O sea, llegas la OT de Soraka, llega el Twitch Está sola, está sola, eh, Alex, está sola, está sola Está sola, está sola O sea, igual en 7 segundos aparece el Twitch Nada, no va a salir el Twitch de medio Está bajando ya, eh Ya hacía el Twitch ahí, hermano Bueno, encima estaban puseando medio, no entiendo Bueno, el morde, ahí está La posibilidad es que con Diana, tío, la Lux no la puedo matar siempre Porque entre que tiene la W y tiene barrera Que bus que tengo no es suficiente de momento Buena Un flash inutile ese que he tirado Bueno, mira, la rata No, no, no No ha venido nada mal No ha venido nada mal ¿Qué cojones, tío? Me cago en la puta ¿Qué cojones, tío? Estoy muerto Pues no Ya me jodería Hostia, chaval ¿Tú es lo que me hace ese Twitch, tío? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos satiados, qué? No Había robado el dragón con la Q, hermano Lo has mitiado, simplemente Me dio el pink atrás Y me mató encima No sé qué manía tiene el truando El de venir aquí Está volando, tío Se va a traer cero Tiene el trabajo hecho Vaya música más épica me has puesto, Diego Estoy flipando Hay que remontar Puta rata de mierda Aparece siempre en el último momento ¿Qué hace el brown, hermano? Parezco mejor, pero no lo soy La soraca, hermano Ay, no he tirado el protocinturón Soy troll Me cago en la puta Tú la soraca, hermano Qué rabia que me está dando esa piba, eh Qué rabia que me está dando Si no se ha ido a... 14 de vida Qué rabia Por no tirar el cinturón, macho Va a ser aquí, eh Moriré 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 No, no muero Algo más Me cago en la puta, loco Ya lo se hace, bro Moriré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, Twitch. Es que no hay daño, no tengo nada, pero bueno. Lo que le cura la Soraka, tío. Le sube cinco veces la vida. Mira la vida ahora que tiene. Está sonando la canción, Diego. ¡Diana! ¡Muerde! ¡Muero! ¡Claro que sí! Yo quiero saber la Soraka esa que es, tío. Y si, Geal. Que hasta la será main Soraka jugándola en normal, ¿sabes? ¡Muero! Twitch, diamante cuatro. Soraka. ¡Madre mía, Diego! ¡Qué c... ¡Y si! ¡Vamos a la Corotos! ¡Me hizo la Acana y viada! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Quién será, quién será? 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 al cuarto lo ha matado cuando muerto lo voy a pegar contigo hoy Torre, torre A ver si cae Yo no puedo pegar desde lejos Sotovo las cajitas por aquí Las esquinas, porque veis que suelen ir por ahí pegados Si Los voy a poner por ahí Los arbustos ya saben que no se tienen que mover Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes a por la vida? ¡Ah, píate tú! ¡Oh, bueno! ¡A las partes de la escuadra! Ahora nos toca a nosotros, Alex Venga ¡A las partes de la escuadra! ¡Gracias! ¡A las partes de la escuadra! 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 Hay uno ahí atrás, lo sé, pero estoy esperando a que me den la carga A ver Aún no meto suficiente ¡Pero paciencia! ¡Paciencia! Se van a cagar ¡A las partes de la escuadra! ¡Cada la escuadra! ¡Cada la escuadra! ¡ Eastern früh specified! 1 Hola Se va a morir el chelato Siguiente hostia, 3 Se va a morir el chelato Se va a morir el chelato Siguiente hostia Se va a morir el chelato 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 Ya, baby Me despido también Digo que buenas noches Se va a morir el chelato Se va a morir el chelato Se va a morir el chelato Buenas noches Se va a morir el chelato Se va a morir el chelato